Música Señor Presidente, señoras y señores procuradores, comparezco un año más ante esta Comisión Legislativa de Hacienda de las Cortes de Castilla y León para dar cuenta ante sus señorías del destino de las cantidades previstas para la Consejería de Educación en el próximo ejercicio, previsión en el que se incluye también la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castillo. Presupuesto igual en su cantidad al del presente año del 2013, que alcanza 1.802.519.187 euros, lo que, dada la situación en la que nos encontramos, de baja actividad económica y, por tanto, de escasez de ingresos públicos, tiene un significado importante. Pues es el primer presupuesto de la legislatura en el que educación no disminuye, lo que significa que incrementamos el capítulo 1 sobre el profesorado, auténtico eje vertebrador, y, asimismo, crece la partida de los gastos de funcionamiento de los centros. Nos permite mantener unas condiciones suficientes para una educación de calidad, como lo venimos impartiendo en Castilla y León, y prepararnos para futuros presupuestos en una situación económica que todos deseamos más favorable. Sirve para que el ámbito educativo responda activa y adecuadamente a la situación de crisis actual, impulsando la vocación emprendedora y vehiculando con acciones concretas y coordinadas, en especial en el campo de la enseñanza universitaria, la formación profesional y la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores, la filosofía activa y dinamizadora que resulta de la nueva ley de estímulos a la creación de empresas de Castilla y León de reciente promulgación. Este presupuesto, señorías, expresa, pues, con números la política educativa de este Gobierno, es decir, la voluntad de proporcionar un servicio público de calidad a la población. El presupuesto de la Dirección General de Universidades e Investigación es de 355.295.708 euros y dispone de los recursos para desarrollar las políticas que en materia de docencia, investigación y transferencia de conocimiento tienen encomendadas. Además, se seguirán desarrollando actuaciones como las relativas al mapa de titulaciones, que en colaboración con las universidades y con sus señorías, si lo consideran oportuno, permita hacer un mejor uso de los recursos, a la vez que avanzar en la búsqueda de la mayor cohesión del sistema universitario de Castilla y León. A fin de asegurar la prestación de servicio público de la educación superior universitaria, la Consejería de Educación debe proporcionar a las universidades públicas de Castilla y León los recursos suficientes. En primer lugar, ello supone asegurar la financiación del capítulo 1 del presupuesto de las universidades, es decir, de sus gastos de personal. Para lograr este fin, se ha hecho uso del mecanismo establecido en el Real Decreto de Ley 14 del 2012, de medidas urgentes de racionalización del ámbito educativo, que establecía que el incremento de los precios públicos debía destinarse a financiar parcialmente los gastos de personal. En consecuencia, nuestro compromiso es seguir financiando el 100% de los gastos de personal. Pues bien, a la vista de cómo han evolucionado las cifras del 2013, podemos asegurar que con la cuantía prevista en el presupuesto para la aportación de las universidades públicas, que es de 324.672.306 euros, es decir, la misma que la del año anterior, podremos cumplir los compromisos asumidos y, por tanto, asegurar que un año más las universidades públicas podrán cerrar sus presupuestos sin déficit. Ello, junto con el compromiso de sanear las cuentas de las universidades públicas, con deudas derivadas de los déficits pasados, que se materializa en el cumplimiento de los convenios de saneamiento, cuyo importe para el 2014 asciende a 2.289.792 euros. Eso hace que la deuda de las universidades públicas de Burgos, León y Salamanca se esté reduciendo incluso a mejor ritmo del pactado, lo cual está contribuyendo a la contención del déficit de la comunidad. Las ayudas al estudio para estudiantes universitarios se mantienen, señorías, en las mismas cifras que en el curso anterior. 3.270.250 euros. Es preciso señalar que este programa de becas siempre ha sido complementario del programa general de las becas del Ministerio y este año lo será aún más, pues acogerá a todos los estudiantes que, reuniendo los requisitos de renta prioritarios en la convocatoria, cumplan también los requisitos de acceso a los estudios universitarios. Por tanto, este año, además de acoger a los alumnos con notas de acceso entre 5 y 5,5, como ya hizo la convocatoria del año pasado, incluirá a los que tengan calificaciones de 5,5 y 6,5. E igualmente, servirá para garantizar la continuidad de los alumnos universitarios que demuestren el adecuado aprovechamiento académico. Con ello, se garantiza el principio de la igualdad de oportunidades, que consideramos una de las misiones más importantes de nuestro sistema educativo. Porque, señorías, debemos tener en cuenta que a las cantidades ya manifestadas de ayudas al estudio universitario que esta comunidad autónoma aporta, hay que añadir las cantidades provenientes de compensar la diferencia entre el precio de las matrículas y el pagado por el Ministerio, por sus becarios, que en el curso pasado ascendió a los 9 millones de euros. La investigación científica se configura como un elemento estratégico en la alineación eficiente de los recursos. Por ello, estamos a las puertas de nuevos programas operativos de los fondos estructurales, teniendo en cuenta que aquellos requerirán como condición exante la aprobación e implantación de la estrategia de investigación e innovación para una especialización inteligente de Castilla y León, conocida como RIS III, para el periodo 14-20. Estamos preparando la adecuación de nuestros proyectos, tomando como referencia ineludible el programa de la Unión Europea Horizonte 2020. De este modo, todos y cada uno de los programas que siguen siendo financiados desde nuestro presupuesto para el año 2014, deberán tomar como referencia los ámbitos materiales, así como indicadores y objetivos que resulten de la aplicación de la RIS III de Castilla y León. En cuanto al objetivo de mejorar nuestra tasa de retorno de los fondos competitivos, quiero recordarles que seguimos trabajando junto a las consejerías de Presidencia y Economía y Empleo en un sistema de alerta temprana de posibilidades de obtención de financiación del programa de la Unión Europea Horizonte 2020, que permita una mayor captación de recursos provenientes de líneas de apoyo diseñadas desde Bruselas. Seguiremos contando con la línea de proyectos de investigación, que dispondrá de una partida de 1.709.342 euros, y la de contratación de investigadores de reciente titulación y contratos predoctorales, con una partida de 2.273.702 euros. Ambos programas servirán para consolidar un número de beneficiarios importante, que en el caso de los investigadores de reciente titulación, colocarán la convocatoria del año 2014 en un número de 50. Como novedad, podemos destacar la implantación de un programa de ayudas a la contratación de investigadores postdoctorales y de técnicos de laboratorio, cofinanciados con el Fondo Social Europeo, para potenciar la producción científica de los grupos de investigación de la comunidad. A este programa destinaremos 1.514.500 euros. Este programa, cuyos beneficiarios para esta primera edición suma un total de 30 doctores y 17 técnicos del laboratorio, ya adelanta el vínculo preferente de nuestros recursos presupuestarios con los objetivos de la RIS-3 y el Horizonte 2020, tal como ya les he venido mencionando. Asimismo, se mantiene el cumplimiento de los compromisos adquiridos para el desarrollo de las infraestructuras científicas singulares. El Centro Nacional para la Investigación sobre la Evolución Humana tendrá 2.425.000 euros. El Centro de Láseres Pulsados Ultraintensos, cuyo edificio está prácticamente terminado, y recientemente incorporaremos el láser petavatio, tendrá una dotación de 1.536.360 euros. Seguiremos desarrollando, por otra parte, el programa FEDER de Infraestructuras de Investigación y Desarrollo, Investigación, Desarrollo Tecnológico, del que se benefician las universidades públicas y que contará con unos recursos de 11.450.000 euros, con el que se podrá completar el programa previsto mediante la construcción del Centro de Investigación Biotecnología de Ciencias Alimentarias de la Universidad de Burgos y el Centro de Investigación Cibernética de la Universidad de Burgos. Quiero recordarles que tanto el edificio multidisciplinar de I+.D. de la Universidad de Salamanca como el edificio Lucía de la Universidad de Valladolid están prácticamente finalizados mediante el aprovechamiento de las dotaciones previstos para el presupuesto vigente del 13. Asimismo, continuaremos con la puesta en marcha del desarrollo de la Red Regional de Ciencia y Tecnología, en el contexto de la Red Iris Nova Nacional, con la intención última de conectar en red óptica de alta capacidad todos los centros que participan en el Sistema de Ciencia y Tecnología de Castilla y León. Para ello, señorías, destinaremos 1.136.131 euros, financiados con fondos FEDER. Estamos desarrollando el proyecto de colaboración estratégica entre las cuatro universidades públicas de Castilla y León para aprovechar las sinergias derivadas de la adquisición, utilización y mantenimiento consorciados de su equipamiento científico. Para este año 2014, la Dirección General de Política Educativa Escolar cuenta con un presupuesto de 160.038.444 euros. Pasaré a detallar las actuaciones que tenemos previstas. El presupuesto previsto permite mantener la oferta educativa, insistiendo fundamentalmente en la posibilidad de que las familias y el alumnado puedan elegir libremente desde la puesta en marcha de la zona única. En cuanto a la enseñanza plurilingüe, vamos a continuar ampliando la red de centros con secciones bilingües de la comunidad. En el curso 13-14, son ya 422 centros bilingües y 29 centros british, con un total de 463 secciones. Las líneas de trabajo actuales hacen que haya una previsión de crecimiento de unas 25 secciones más. De esta forma, consolidamos una extensa red de centros que abarcan todas las provincias de la comunidad, a los que prestan su apoyo asesores en el programa british, e igualmente, con el crédito suficiente para los auxiliares de conversación, lo que supone que vamos a disponer de 3.281.500 euros para estos centros directivos. También continuaremos incrementando dentro de nuestras posibilidades el Bachillerato de Investigación Excelencia, el programa de doble titulación francés y el Bachillerato Internacional. Por otro lado, si en relación con el transporte escolar, indicaré que el número de rutas escolares es de 1.796, y para el curso 13-14 tendrá un coste de 43.005 euros. Para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestro alumnado, siempre que se transporte a menores de 12 años, mantendremos la prestación del servicio de acompañante, con un presupuesto de 3.400.000 euros. En los referentes, señorías, al comedor escolar, la prestación se seguirá desarrollando en el marco de los contratos de gestión de servicio público, manteniéndose el presupuesto de 16.083.508 euros. Este presupuesto se destina a financiar las ayudas totales o parciales concedidas por situaciones sociofamiliares, así como los derechos asociados al servicio de transporte escolar. Continuaremos, asimismo, señorías, con las subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la prestación del servicio de comedor escolar en centros concertados. Para ello, dispondremos de 376.800 euros. En relación con el programa de conciliación de la vida familiar y laboral, seguiremos prestando los programas madrugadores y tardes en el cole, con un presupuesto de 3.200.000 euros. En el ámbito de la mejora de la convivencia y la prevención e intervención en conflictos, desarrollaremos cursos de formación en ayuda entre iguales y mediación dirigidos al alumnado. Apoyaremos la formación específica del profesorado que desempeña las tareas de coordinador de convivencia en los centros educativos. Contaremos con los recursos innovadores, como el programa socio-escuela. En relativo a los programas presupuestarios destinados a los gastos corrientes en bienes y servicios de las enseñanzas escolares, en el año 2014, vamos a tener una dotación económica que se recoge en el presupuesto de 110.980.735 euros, lo que supone un aumento de 7.030.730 euros. Esta mejora en el presupuesto repercutirá directamente, señorías, en los gastos de funcionamiento de los centros, cuya cuantía alcanzará 45.3.421 euros, más de 4.739.117 de incremento con relación al ejercicio anterior. Por otro lado, el seguro multirriesgo que protege los materiales del continente de los centros se tiene previsto destinar 380.000 euros. Además, se ha comenzado a realizar la migración de los centros educativos a las condiciones del contrato de telecomunicaciones adjudicado por la Junta de Castillejo. Esto supone que la consejería asumirá el pago de los servicios contratados, liberando a los centros de la gestión de estos servicios, por un coste de 2.881.083 euros. La Administración educativa, señorías, de esta comunidad, ha asumido un importante compromiso respecto al fomento de la autonomía de los centros educativos en el logro de mejorar contextualizadas e impulsando, entre ellos, el modelo de los contratos programas. El modelo iniciado ya en el curso 10.11 y en el presente curso llega a 136 centros y contaremos con una financiación de 295.000 euros. Por otro lado, y en relación con la promoción de las telecomunicaciones y de la sociedad de información, se desarrollarán dos líneas de actuación. Por un lado, la de gestión académica de los centros, que dispondrá de 232.058 euros. Y, por otra, la generación de identidad digital para toda la comunidad educativa, con una dotación de 126.862 euros. En relación con los conciertos escolares, hemos regulado el proceso para los cursos escolares 13-14 a 16-17, mediante un acuerdo con la patronal y los agentes sindicales, de manera que los centros solicitantes han sido 241 los beneficiarios en el curso 13-14, 228 y un total de 4.531 unidades concertadas. En referente a las cantidades destinadas a esta enseñanza concertada para el presente ejercicio, se dispone de un total de 216.272.558. Para las retribuciones del profesorado, el módulo de gastos variables de los centros posicionados en la Dirección General de Recursos Humanos, y en el concepto de otros gastos, cantidad que aseguran las plazas escolares de las enseñanzas obligatorias existentes en la enseñanza concertada, y, con ello, la libertad de elección de las familias que se encuentra precisamente en este centro directivo. A continuación, pasaré a exponer las actuaciones previstas en materia de infraestructura. En dotación de las nuevas infraestructuras, la situación económica nos ha obligado a racionalizar los criterios de planificación para lograr un ajuste óptimo entre oferta y demanda. Así, en estos presupuestos que les estoy presentando a ustedes, en ejecución o en tramitación, tenemos la construcción de la segunda ampliación del CEIP Joaquín Díaz en la Cisternica Valladolid, con 2.228.832 euros, la construcción del nuevo CEIP de la Hadrada en Ávila, con 1.811.772 euros, la ampliación del CRA, el Páramo, en Villanubla, Valladolid, con 1.566.875 euros, la construcción de un polideportivo de uso compartido en colaboración con el Ayuntamiento de Segovia, para el CEIP el Peñascal en Segovia, con una dotación de 98.171 euros. Las obras nuevas que se van a desarrollar son las siguientes. La ampliación del CEIP Antonio Machado en Burgos, que va a disponer para el año 14 de 991.758 euros. La construcción de un nuevo CEIP por sustitución de la cabecera del CRA de los Llanos, en Valverde del Majano, con una inversión de 103.392 euros. La construcción de un nuevo CEIP en Arroyo de la Encomienda en Valladolid, con una inversión de 173.000 euros. La construcción de un nuevo CEIP en Villares de la Reina Salamanca, con una inversión de 98.000 euros. En lo relativo a las obras de reforma y mejora y sustitución, que conocemos, como ustedes saben, en sus señorías como RMS, mantendremos en el 14 los criterios comunes alcanzados en coordinación con las nueve direcciones provinciales de educación, con el objetivo de hacer un uso más eficiente de los recursos. La inversión para estas será de 5.009.000 euros. Para atender las nuevas necesidades de escolarización, está previsto realizar, en colaboración con el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, la ampliación, perdón, señorías, de una línea, el CEIP Cántica, con un presupuesto de un millón de euros, y el CEIP Elvira Lindo, de la misma localidad, con una inversión de 400.000 euros. Además, se prevé realizar una inversión de 250.000 euros en el capítulo séptimo del presupuesto de gastos destinada a la ampliación del CEIP Miguel de Libes de Aldea Mayor, en San Martín, en colaboración también con este Ayuntamiento. A estas cantidades debemos de añadir el importe de 103.353 euros que se encuentra en el capítulo 2 del presupuesto de gastos para el mantenimiento, reparación y conservación de centros escolares de toda la comunidad. Perdón. A las cifras mencionadas hay que sumar un millón 405.000 euros que se encuentran en el capítulo 7 y que se encuentran destinados a los convenios que realizamos con las entidades locales. Esta inversión supone un incremento de un 33% respecto con los presupuestos anteriores. Dentro de esta cifra, quiero destacar el mantenimiento de los convenios con las diputaciones provinciales, porque nos va a permitir llegar a los colegios del medio rural y hay una inversión de 1.155.000 euros. En su conjunto, la inversión real prevista en los centros docentes del medio rural la va a alcanzar 2.887.500 euros. En relación al equipamiento, quiero destacar que la previsión del presupuesto es de 1.519.427 euros, de los cuales 770.000 euros los vamos a destinar a obra nueva, 240.000 para dotaciones de los centros existentes, 360.000 para la reposición del mobiliario ordinario y 100.000 euros para el equipamiento de nuevas tecnologías, retomando, de esta manera, señorías, la adquisición de material informático destinado a los centros docentes. A continuación, pasaré a exponer a sus señorías los correspondientes a la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, cuyas partidas totalizan 9.887.453 euros. Seguiremos apostando, señorías, por invertir en la formación de nuestro profesorado, dedicando en el presupuesto que estoy presentando un total de 712.000 euros, con el mismo desglose que realizamos ya y explicamos en el inicio del curso. Como líneas estratégicas de la red de formación del profesorado, mantendremos el intercambio de experiencias docentes, al tiempo que el impulso de la investigación y la innovación, buscando establecer la mejor sinergia y colaboración posible entre los centros educativos y las universidades de Castilla y León. Por ello, dedicaremos un total de 287.000 euros a la mejora de la capacitación digital del profesorado, lo que nos va a permitir realizar un mínimo de 1.200 cursos en actividades formativas presenciales que supondrán en su conjunto más de 32.000 horas de formación con una oferta casi de 21.000 plazas para nuestro profesorado. Destinaremos también 150.000 euros para la realización de 54 cursos propios de formación a distancia con 259 ediciones y 9.000 plazas ofertadas. Cerrando este capítulo, tengo que destacar finalmente el mantenimiento de los recursos precisos para formalizar la oferta de la consejería en relación a la formación lingüística de nuestro profesorado, dedicando 250.000 euros a potenciar proyectos de colaboración, programas de intercambio con nuestros socios europeos y las estancias formativas del profesorado en el extranjero. Con el objetivo de conseguir la igualdad de oportunidades, seguiremos apostando por mantener las máximas cuantías posibles para las becas y ayudas al estudio, aún dentro de los límites impuestos por las actuales circunstancias presupuestarias. Por ello, le vamos a dedicar 6 millones de euros para las ayudas de libros de texto, en las que la Consejería de Educación hace un esfuerzo suplementario para compensar la reducción de la aportación estatal. Estas ayudas se van a caracterizar más que nunca por su carácter solidario y la redistributivo, concentrándose en aquellas familias con menor renta a las que se conceden preferentemente. Complimentariamente a estas ayudas, quiero destacar el éxito de la segunda fase del programa experimental RELEO, cuya implantación comenzó en el curso anterior y que tenemos la intención de ir extendiendo progresivamente a los centros públicos de Castilla y León. Se han sumado al programa 278 centros que han visto cubiertas las necesidades de libros de su alumnado. Esta iniciativa se ha visto complementada por la convocatoria de ayudas para bancos de libros en centros concertados. Con la intención de ir extendiendo este tipo de centro, los programas de reutilización de libros de texto en su conjunto han contado ya con un presupuesto de 1.131.000 euros. Para las ayudas del transporte escolar complementarias a las rutas de transporte escolar y destinado a los alumnos de enseñanzas obligatorias cuentan también con un presupuesto de 458.000 euros. Asimismo, las ayudas para las enseñanzas posobligatorias cuentan con un presupuesto de 512.980 euros que van a contribuir a facilitar la residencia y el desplazamiento de los estudiantes de enseñanzas artísticas, bachillerato y formación profesional. Igualmente, la aportación global para ayudas a personas con discapacidad o a sus familias será de 938.267 euros, posicionadas en este centro directivo y en la Dirección General de Política Educativa Escolar con las siguientes actuaciones. Continuaremos con las ayudas a los alumnos con discapacidad motora severa para contribuir a la financiación de rutas de transporte adaptando sus necesidades. Permaneceremos dentro del programa de respiro escolar con la apertura de los centros de educación especial durante los días laborables y no lectivos. Y en el marco de la atención a la diversidad, concederemos subvenciones para el servicio del comedor escolar. Continuaremos también con el desarrollo de las actuaciones en materia de evaluación y mejora por una cantidad de 185.000 euros. A través de la preparación de la prueba piloto PISA que se realizará en la primavera del 2014. Como el pilotaje de la evaluación internacional TIMSS, evaluación del alumnado de 10 años en competencia científica y matemática que realizaremos en las mismas fechas. Para el desarrollo de la evaluación diagnóstica de la comunidad de Castilla y León, evaluando a todo el alumno de cuarto de educación primaria y segundo de educación secundaria obligatoria en sus competencias básicas. La aplicación del modelo de autoevaluación para las organizaciones educativas en más de 70 centros. El programa de evaluación externa hasta un total de 20 centros educativos. Y el seguimiento y evaluación de los distintos programas implementados en el sistema educativo para el programa de la mejora de la calidad educativa y el programa de fomento de la lectura. Con el objeto de seguir avanzando hacia una escuela de calidad inclusiva, se ha estimado conveniente la incorporación en el programa para la mejora del éxito educativo de nuevas medidas de apoyo y refuerzo educativo para dar respuesta y mejorar el rendimiento del alumnado en situación de desventaja educativa asociado a un entorno sociocultural desfavorecido. Ello implica un incremento del gasto asumido íntegramente por la comunidad de Castilla y León de 50 maestros y 22 profesores técnicos de servicios a la comunidad. También, el alumnado con discapacidad auditiva, que lo precise, seguirá contando con el apoyo de intérpretes de lengua de signos para el que se destina una cantidad de 500.000 euros. Del mismo modo, mantendremos recursos dedicados al alumnado con discapacidad visual, contando con la importante colaboración de la ONCE, con quien esta consejería tiene firmado un convenio en vigor. Respecto, señorías, a la Dirección General de Recursos Humanos, sin duda la partida más importante del presupuesto de la consejería, con un total de 1.227.870.338 euros. El importe presupuestado en el capítulo 1, dedicado a paragastos de personal, es de 1.033.720.788 euros. Es decir, que tiene un incremento de 8.956.140 euros. Un incremento que paso a explicar sus motivos. Porque la atención a los alumnos con necesidades educativas específicas, mantenemos el compromiso de la Junta de Castilla y León con estos alumnos que necesitan más atención. En segundo lugar, porque hay un incremento en la formación profesional que se sitúa en torno a 100 dotaciones completas, derivadas del doble de grupos de la implantación de nuevos grupos en ciclos formativos existentes y de nuevos ciclos formativos tanto presenciales como en la modalidad a distancia. Todo ello para mejorar la cualificación profesional de los alumnos que en muchos casos han retornado al sistema educativo por la vía de la formación profesional con vistas a una mejor inserción laboral. El incremento por crecimiento vegetativo de las enseñanzas de adultos y de régimen especial. Todo ello ha servido para paliar el descenso de las dotaciones en el cuerpo de maestros como consecuencia del descenso de los alumnos en la zona rural y de alumnos inmigrantes y con necesidades de compensación educativa, resultando el incremento neto al día de hoy de 60 profesores. Por ello, he de señalar que en todo momento existen dotaciones necesarias para garantizar adecuadamente el desarrollo del presente curso escolar, manteniendo de forma efectiva programas, actuaciones de apoyo a los centros acogidos y los programas de apoyo y refuerzo. Asimismo, indicar para que para la política de sustituciones del personal docente destinaremos una cantidad de 37.500.000 euros, la misma que en el ejercicio anterior, lo que permitirá mantener el nivel de cobertura. Respecto al profesorado que desempeña puestos de carácter itinerante, en el presupuesto recogemos las partidas correspondientes con un importe de 1.746.357 euros. Señorías, en los próximos minutos me ocuparé de las asignaciones presupuestarias correspondientes a la Dirección General de Formación Profesional y Régimen Especial, que tiene un presupuesto de 4.282.717, que junto con la inversión en recursos humanos y en infraestructuras, garantiza la enseñanza del alumnado de formación profesional y programas de cualificación profesional inicial PCPI, idiomas, enseñanzas artísticas y las enseñanzas de adultos. Con este presupuesto seguiremos impulsando nuestra formación profesional como motor de emprendimiento y de mejora de la productiva de Castilla y León, disponiendo de una red de 24 centros integrados de la formación profesional que completan la amplia oferta impartida en los IES. En este curso disponemos de 16 nuevos currículos, se imparten ocho nuevos ciclos formativos, contamos con 100 profesores más en formación profesional, como les he explicado anteriormente, lo que supone un incremento presupuestario aproximadamente de unos 4 millones de euros en personal. Los alumnos se sitúan en torno a los 43.000, lo que da testimonio de un incremento importante que se va produciendo en la formación profesional de nuestra comunidad y que es continuado desde el 2008. En este sentido, quiero mencionar también los programas de transferencia de conocimiento Universidad-Empresa-TQE, en los que profundaré más adelante, pero que, junto con lo que les estoy explicando, indican la importancia que tiene la formación profesional para el conocimiento y para la formación de los alumnos en estas materias. La Consejería de Educación en colaboración con el Consejo Regional de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de Castilla y León desarrolla una serie de acciones en materia de formación profesional, tales como el mantenimiento y la mejora del programa y la plataforma Cicerón que facilita la realización del módulo de formación en centros de trabajo, visitas de alumnos a empresas, estancias de profesores en empresas, difusión, potenciación de la formación dual. Además, el programa de aula-empresa que coordina las diversas actuaciones entre los centros educativos de formación profesional y las empresas del entorno productivo y en el que se incluye de forma específica la implantación de la oferta de formación profesional dual. Establece cauces para ajustar las necesidades de las empresas y de los jóvenes, mejorando su cualificación la empleabilidad de los alumnos como pilar esencial para la competitividad del tejido impresional y para el desarrollo económico y social de nuestra comunidad. Para el desarrollo de todas estas actuaciones dispondremos en el 2014 de la cantidad de 350.000 euros. En este sentido, es importante resaltar la corresponsabilidad de las empresas a la hora de formar a nuestros jóvenes con su participación en experiencias de formación profesional dual. Hemos firmado y firmaremos en los próximos días acuerdos de colaboración con importantes empresas. Renault España, Grupo Antolín, Michelin, Campofrío, Grupo Coropusa, Cristalfarma, Cartif, Industria, Marci, Plastis, Omnium, Composites, Leroy Merlin y otras que estamos ahora haciendo los acuerdos. Y es el momento también de recordar a las pequeñas empresas, a las pymes, el tejido impresional empresarial de nuestra comunidad. Y es el momento también, señorías, de reconocer a todas ellas el trabajo que realizan con la Dirección General de Formación Profesional y, por lo tanto, con la Consejería y, por lo tanto, con la Junta de Castilla y León para la Sociedad de Castilla y León y, por lo tanto, quiero hoy agradecerles aquí sinceramente su colaboración para poder desarrollar este importante proyecto de formación profesional dual. En consonancia con los objetivos del Plan de Formación Profesional 1215, que incluye entre sus objetivos estratégicos la necesidad de reforzar el vínculo de la formación profesional y las empresas, estamos a punto de resolver las convocatorias de ayudas y subvenciones dentro del programa Aula Empresa para el curso 13-14, confinanciado con el Fondo Social Europeo y dentro del programa de cooperación territorial. El importe que estamos destinando es de 400.000 euros con una participación de 72 centros, 47 públicos, 25 concertados y un total, señorías, de 151 proyectos. Los programas de cualificación profesional inicial, PCPI, que permiten a alumnos de primer nivel obtener una cualificación del nivel 1 del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y el certificado profesional correspondiente a alumnos del segundo nivel, el título de graduado en educación secundaria obligatoria, también tendrá su asignación presupuestaria con 2.078.020 euros. Además, proseguiremos con el plan de formación específica en un marcado carácter tecnológico innovador en colaboración con empresas, centros tecnológicos, universidades destinadas al profesorado de formación profesional y también tendrá una cantidad asignada de 100.000 euros. A los cursos del plan hay que añadir otras acciones formativas como son las estancias de los profesores en empresas, las actuaciones realizadas en el convenio con empresas y dentro del programa Forteco. Destinaremos también, señorías, 277.000 euros para actuaciones como son los seguros de accidentes y responsabilidad civil relativos a las estancias en empresas, a la realización del estudio anual sobre la inserción laboral, a una nueva convocatoria de pruebas para la obtención de los títulos de técnico y técnico superior, a pruebas de acceso a ciclos formativos de formación profesional inicial y a las pruebas destinadas a adultos para la obtención del título de graduado en formación secundaria obligatoria y mantenimiento del programa mentor. Señorías, la Fundación Universidades de Enseñanzas Superiores de Castilla y León tiene unos fondos previstos de 7.481.2793. La principal fuente de ingresos para la Fundación será la aportación dineraria de carácter nominativo de la cual la Consejería de Educación que es la que pone esta cantidad corresponde a 7.015.114 euros. Además, hay que sumar unos ingresos por matrículas de abonar por parte de los señores alumnos de las Escuelas Superior de Arte y Dramático y de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León en 303.360 euros. Otros ingresos se contemplan de la obtención de fondos por parte de convocatorias de ayudas de la Unión Europea dentro de los programas Interred 4 de Movilidad Erasmus y Leonardo con una cantidad de 152.019 euros. En cuanto a las actuaciones más relevantes previstas para el curso del año 14 curso 13-14 en lo que respecta al ámbito universitario es la contribución a la transferencia efectiva del conocimiento entre el Sistema Regional de Ciencia y Tecnología y Empresa. El importe de los gastos directos previstos para esta línea asciende a 2.862.327 euros. De ellos la principal actuación con un presupuesto de 2.352.295 euros consiste en el desarrollo del proyecto TQE Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa que está rindiendo magníficos resultados desde su inicio en el año 8 a través de convenios de colaboración con las ocho universidades presenciales de nuestra comunidad. Estos convenios contemplan tanto actividades que deben realizar cada una de las universidades como actuaciones en red coordinadas por la Fundación. También se incluye dentro de este objetivo las actuaciones tendentes a la elaboración en la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente de Castilla y León RIS 3 1420 y de difusión del Sistema Regional de Ciencia y Tecnología Empresa que en el 14 lo vamos a dedicar a la Semana de la Ciencia. También en este ámbito de actividad de la Fundación destacar la realización de la segunda fase del Plan Integral de Información de las Universidades Públicas cuyo objetivo fundamental consiste en sistematizar los procesos de intercambio de información en materia de gestión económica financiera entre la Consejería de Educación y las cuatro universidades públicas para lo cual se financiarán los correspondientes inversiones en software y hardware en cada una de las universidades públicas. Para este año 14 tendremos la cantidad de 514.032 euros. En el ámbito de las enseñanzas artísticas la Fundación contará con un presupuesto de 4.615.466 euros. Este importe incluye la gestión académica y administrativa de la Escuela Superior de Arte Dramático y la Escuela Profesional de Danza con sus centros en Burgos y en Valladolid, así como el apoyo a diferentes actuaciones de colaboración con las diferentes escuelas de enseñanzas artísticas superiores, entre las que destaca en convenio la Fundación Centro Nacional del Villo, el cual, como conocen ustedes, finalizará dentro de dos años. Voy terminando. Me dispongo ya, señorías, a concluir en este recorrido exhaustivo y a la vez sintético. Únicamente me resta presentar suficientemente algunas conclusiones. En primer lugar, y en lo que se refiere estrictamente al ámbito de las finanzas, acabo de esbozar las líneas maestras de un presupuesto elaborado con grandes dosis de realismo y perfectamente adaptado a las actuales circunstancias. Se trata, señorías, por tanto, de un presupuesto que responde cabal y adecuadamente a la situación económica actual. Son, por tanto, unas cuentas rigurosas, bien aquilatadas, responsables y sólidas. Pero, más allá del análisis estrictamente financiero, me gustaría manifestar que estos presupuestos de la Consejería de Educación para el año 14 constituyen la principal evidencia de nuestro compromiso en materia social y, en concreto, de su apoyo decidido a nuestro sistema educativo. Estos presupuestos ofrecen un sistema educativo de calidad, un sistema educativo de equidad y un sistema educativo atento y sensible a la sociedad de Castilla y León y de un modo especial a nuestro medio rural. Muchas gracias por su atención.